Muy buenas, hoy vengo a hablaros de mi libro. En él se pretende sintetizar las diferentes formas de interactuar y programar con un MSXVR. Por un lado, desde el punto de vista del VR Basic, que es una aplicación hecha en VRScript y que permite programar como se hacía en nuestro conocido y adorable MSX Basic. Por otro, desde el punto de vista del VR2, que es también una aplicación hecha en VRScript y que permite interactuar con el sistema y programar también mediante archivos VAT, tal y como hacíamos en nuestro, también adorable, MSX2. Y ya por último, en el corazón de la bestia, lo que da vida a todo el compendio de software de una máquina MSXVR, trataremos el VRScript. En cada una de estas secciones encontraremos todas las funciones y ejemplos de uso. Comentando por encima el VR Basic, primero se abordan conceptos de programación MSX Basic, estructuras de control, variables, etc. Para después entrar, comando a comando, a explicar su utilización, parámetros y ejemplos de uso. VR Basic es compatible con las versiones MSX Basic conocidas y también aporta alguna novedad en su versión para MSXVR. Del mismo modo, en el VR2 se comentan conceptos de este intérprete de comandos a la par que se adentra en explicar, comando a comando, su utilización, parámetros y ejemplos de uso. VR2 tiene un funcionamiento similar al MSX2, aportando nuevos comandos y funcionalidades de lo más ventajosas para los usuarios. A fin de cuentas, el VR2 va a ser el interface más utilizado por cualquier usuario de un MSXVR. Y finalmente, el VR Script. Este libro explica todo lo necesario para saber programar en este lenguaje exclusivo del MSXVR. También se adentra en los diferentes interfaces de programación existentes y objetos del sistema para poder usar gráficos que el interface de usuario cederá redes, cartuchos, DB37 y diferentes tipos de archivos, etc. También explica cómo usar VR Script para programación en máquinas virtuales como MSX, Spectrum, Amstrad, Commodore 64, entre otras. Y por supuesto, abordar función a función todo el API nativo con el que poder sacar el mayor rendimiento a tu máquina MSXVR. MSXVR es una máquina con un gran trabajo detrás, no solo de hardware, sino de software. Con este ordenador queremos ofreceros de nuevo un método de aprender informática y disfrutarla, como se hacía en los años 80 y 90. Este libro ofrece esa visión y esos conocimientos. El MSXVR es un sistema abierto que crece y seguirá evolucionando. Del mismo modo, este libro, aunque inicialmente está solamente disponible en castellano, nuestra idea es poder traducirlo también al inglés e incluso a otros idiomas si fuese posible. Así que recordad que un ordenador no es nada sin un humano que lo quiera y le haga carantollas. Así que saludos y hasta el siguiente vídeo.